jamás confíes en este tipo de personas voy a explicarte hoy ocho señales evidentes de que esa persona con la que te estás relacionando no es de fiar que en algún momento te va a fallar te va a traicionar te va a mentir va a aprovecharse de ti de alguna forma así que es una información que nos sirve a todos para sanar para mejorar nuestras relaciones y además para conocernos mejor a nosotros mismos conocimiento espiritual mentalidad quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garré soy terapeuta mentor escritor divulgador de contenido para el despertar de la conciencia humana más de 15 años ayudando a cientos de miles de personas con mis cursos y mentorías privadas de hecho este curso 1700 páginas seis tomos es el mejor que existe de desarrollo espiritual y te lo recomiendo de todo corazón porque vas a tener las mejores herramientas para crear realidad propia lo tienes debajo del vídeo en la descripción puedes adquirirlo a través de mi página web y te lo envío donde estés en cualquier lugar también puedes entrenar junto a mí un mes y medio de mentoría privada para revolucionar por completo tu vida en todas las áreas salud física salud mental relaciones economía absolutamente todo ahora vamos a comenzar y voy a explicarte ya directamente cuáles son estas ocho señales de que te encuentras ante alguien que no es de fiar personas con mala intención manipuladoras mentirosas que tratan de aprovecharse de ti que son egoístas las hay y muchísimo por desgracia pero nosotros tenemos que aceptar esta situación y luego protegernos entender con qué personas nos estamos relacionando y para eso estas ocho señales son vitales la primera utiliza la culpa como herramienta de manipulación trata de aprovecharse de ti de obtener algún beneficio como pidiéndote favores dando pena dando lástima diciéndote aquello que hizo por ti en el pasado que ahora necesita que tú le ayudes o que tú le des algo normalmente algo a nivel material porque este tipo de personas son muy interesadas sobre todo con el dinero y con la materia y no te lo devuelven ya lo has hecho alguna vez ya has prestado dinero seguro que te ha ocurrido y no te lo han devuelto y luego vuelve a llamarte una y otra vez esa persona con problemas te da de nuevo te hace sentir culpable te dice que no le importas que no le importas que no te está importando la situación en la que se encuentra el problema en el que se encuentra para que caigas de nuevo en esa trampa así que esta es la primera señal que tienes que tener muy en cuenta en cuanto a personas interesadas manipuladoras segunda no te incluye entre sus relaciones y cosas más importantes de su vida te das cuenta que no te habla de sus amigos de sus seres queridos no te presenta a nadie importante para él o para ella y no profundiza en las relaciones porque en la conversación perdón pues porque no le interesas porque en realidad quiero obtener algo de ti a corto plazo pero a largo plazo seguro que te va a dar de lado porque precisamente te lo está diciendo esta señal no te está hablando de nada importante no hay profundidad no te cuenta cosas preocupaciones que tenga objetivos proyectos esto es algo que debe de despertar nuestra señal de alerta número 3 la indiferencia ante tus logros por envidia porque hay frustración en esa persona o por lo que quiera que sea al final no muestra alegría cuando tú consigues algo importante incluso le quita valor insinúa te dice que no es para tanto que has tenido que has tenido demasiada suerte que las circunstancias estaban a tu favor que él hubiera hecho lo mismo bajo las la misma situación que tú tenías está quitando valor a aquello que estás consiguiendo normalmente por envidia para hacerte sentir mal está compitiendo también contigo es evidente y es una señal de una persona en la cual no debemos de confiar la siguiente no se como no se compromete con nada junto a ti te vuelves a dar cuenta que tú no estás en los planes futuros como no hay profundidad en las cosas importantes no te ha presentado a ninguna persona de confianza no te habla de preocupaciones que realmente son interesantes para él o para ella ahí estamos dándonos cuenta que esa persona es superficial o que lo que quiere es mantener más bien una relación superficial con nosotros con toda la intención porque va a haber un momento en el cual ya obtenga lo que quiere de ti y por supuesto ya te va a dar la patada tenemos que tener en cuenta este tipo de señales son muy importantes se acaba confirmando en el futuro todo lo que estamos exponiendo aquí en este vídeo la siguiente interrupciones constantes en la conversación estás con esa persona y no para de hablar de sí misma y de sus cosas egocéntrica y cuando tú le cuentas algo ni siquiera te deja terminar le hablas de algo importante para ti y ni siquiera te pregunta incluso pasan los días y no hay ni una llamada no hay interés absoluto y cuando necesita algo de ti entonces se aparece una persona nuevamente interesada y poco fiable la siguiente desinterés por tus cosas por tus inquietudes por tus propósitos no te escucha sólo habla de él y no le interesa absolutamente nada aquello que para ti es de verdad importante imagínate que tú quieres profundizar quieres conocer incluso ha dado el paso de presentarle tú sí a personas cercanas a ti amigos de confianza etcétera pero no hay interés hay totalmente indiferencia no quieres saber nada y no aparece solamente cuando ya sabes cuando quiere algo de ti estamos enfocándonos sobre todo en personas muy muy en la trampa del materialismo pero que es muy habitual este tipo de situaciones y luego me gustaría saber en los comentarios si tienes algún tipo de experiencia que puedas compartir con los demás porque va a ser interesante conocerla para que podamos aprender todos de todos la siguiente es la indiferencia cuando cuando más necesitas el apoyo de esa persona cuando ocurre algo en tu vida algo importante necesitas recurres aunque sea un apoyo anímico simplemente aliviarte compartir lo que te ha ocurrido y te da largas ni siquiera te contesta le dices que es importante para ti hablar de algo y te dice que no puede bueno pues otra señal más y la última aparece sólo para beneficiarse de algo que le interesa a través de ti por supuesto no lo va a hacer de manera directa no te lo va a decir a la primera pero te vas a dar cuenta que al principio se va a interesar cómo te va qué estás haciendo cómo estás y luego va a fluir la conversación hasta que al final te darás cuenta que quiere pedirte algo y esa va a ser te vas a dar cuenta también de que esa era la llamada y por eso ha aparecido de hecho ha sido esa persona la que te ha llamado a ti porque había ese tipo de interés estamos hablando de egoísmo materialismo personas interesadas no interesan en nuestra vida y por eso quería explicarte hoy estas señales que tenemos que tener en cuenta espero que te haya servido el entrenamiento que te haya inspirado suscríbete a mi canal en youtube para seguir avanzando y creciendo en esta comunidad psicología y conducta humana a través del crecimiento personal y espiritual si quieres entrenar junto a mí mis cursos y mentorías están en mi página web ya sabes que tienen la posibilidad de entrenar el curso con 1700 páginas de empoderamiento personal o la mentoría privada donde vamos a estar juntos el mes y medio yo vuelvo mañana con más contenido que pases un feliz día gracias de todo corazón te voy a pedir algo importante y es que dejes en los comentarios tú pensamiento tu reflexión sobre esta temática y sobre todo de qué quieres que hable en el siguiente vídeo leo todos los comentarios y los tengo en cuenta a la hora de seguir creando contenido que os pueda ayudar así que comenta voy a leer absolutamente todo y mañana volveré con aquello que para vosotros sea inquietud de qué queréis que hable la temática el próximo contenido será en base a vosotros porque para esto es este proyecto bueno que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda que nuestro único propósito en este mundo es ser luz o lo que es lo mismo amor infinito verdad y libertad mi alma saluda a tu alma